muy bien los invito a conocer un poco de antiguo guatemala una ciudad muy bonita colonial como ustedes saben pues según la historia fue destruida por un terremoto y pues actualmente la ciudad esta era la principal ciudad de guatemala pero fue trasladada a la que hoy conocemos la ciudad moderna aquí pues nos estamos acercando a la iglesia principal la iglesia bastante antiguo y también a lo que es el parque central aparece ese día se estaba celebrando el festival de flores un festival que se hace año con año en el cual viene mucha gente de diferentes países a ver los adornos que se realizan con las flores locales ahí al final podemos ver al fondo ya tenemos la ropa de agua es que se logra apreciar ahí tenemos una de las otras minas de agotamiento de la antigua verdad o de la campilla de la municipalidad de guatemala y allí podemos ver en las puertas son diseños que se han hecho con flores había bastante gente aquí y ahí y en el momento de todo el bandero ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tenemos lo que es el parque central Había mucha gente tomándose fotos con los diseños que se habían hecho En esa fuente se pueden observar adornado con flores A la gente a quien le gusta ver este tipo de cosas Más la gente se ha dado a las mujeres donde hay que ver Son más potencias a las flores Y ahí está la fuente que se va al de acá Tienen como una especie de obras Se va a obras Muy bien y esto ha sido Combinado a las pequeñas Videoteques videos de Como es el que Vamos a ver Y vamos a ver Aquí tenemos Aquí es San Felipe ¡Gracias!